Hola hola mi gente, aquí nos volvemos a reencontrar con malas y buenas noticias para algunos. Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y des tu buen like pero obviamente esto es opcional, bueno bueno empecemos. ZOMBIE APOCALYPSE Asimismo compañero, como dije hay buenas y malas noticias para algunos, ya que Dual Carbon dio a conocer los requisitos mínimos para poder jugar el Universal T-Buck Simulator. El primer requisito es tener como mínimo 3 GB de RAM, así es compañero mío esto es para que el juego te vaya más fluido, y si tienes 2 GB de RAM puede que no te vaya bien pero eso no se yo, yo tengo como mínimo 2 GB de RAM, ahí les estaré compartiéndoles como me va el juego. Y el segundo requisito es, y si compañero el juego estará disponible para las versiones de Android a partir de la versión 6.0. Compañeros algunos por el momento no tendrán la oportunidad de jugarlo, pero tranquilos no se desesperen, todos podrán jugarlo y dirán por qué. Asimismo compañero ya lanzaran un alt el juego y tendrás la oportunidad de jugarlo. Y un dato importante, el juego pesará como por 300 a 400 MB, esto es muy probablemente. Y todos tendremos una oportunidad de jugar el juego compañeros. Y estos fueron los requisitos mínimos para poder jugar Universal T-Buck Simulator. Y si chicos el juego ya fue lanzado, y me estuvieron comentando que porque no me sale en la Play Store. Compañeros el juego está en privado por una obvia razón la cual es, que solo está disponible para los Alpa y Beta Tester. De ahí una vez ellos acaben su trabajo el juego será automáticamente lanzado a la Google Play. Y bueno esto fue todo por hoy compañero, no olvides de suscribirte y dejar un buen like. Y sin más daré los saludos. Saludos para Cosimo Dino 1, Brian Slammers, Eduard Martínez. Y saludos cordiales para, Tony Lantigua, Josué López, Emiliano José. Tony Emenelio y Alex Alemán, gracias a toda esta gente que está apoyando el canal. Recuerda que si quieres ser saludado tan solo házmelo recordar en la caja de comentarios. Y chicos no se desesperen el juego ya estará saliendo así que atentos al canal ya que les estaré compartiendo todo tipo de información y gameplice para su gusto. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Deja tu like y suscríbete. Bueno esto es opcional, así que hasta aquí me despido. Tengas buen día. Chau chau. Chau chau. No, 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 no No, 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 no I want you to see that this is a love That we both feel, that we both feel And how will we ever know if the love will ever grow Without trying, without trying And how will we ever see if we are meant to be It's terrifying It's terrifying That we're meant to be 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 But it's terrifying And I quero That we're meant to be Gracias por ver el video